Asesinan al chino Antrax, el ex jefe de sicarios del mayo. Los cuerpos de José Rodríguez Arechiga Gamboa, alias el chino Antrax, su hermana y su cuñado fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta por un camino de terracería a las afueras de Culiacán. Los tres habían sido privados de su libertad unas horas antes. Los cuerpos estaban en la parte trasera de una camioneta marca BMW tipo 5, color negro propiedad de su hermana, amarrados y cubiertos con cobijas. Fueron personas que transitaban por el lugar quienes dieron aviso a las autoridades. El viernes por la noche se registró una intensa balacera en la colonia Guadalupe Victoria, cuando sujetos armados intentaron ingresar a un domicilio, pero de acuerdo con las autoridades, no había víctimas. Sin embargo, el sábado por la mañana el cuerpo del chino Antrax y sus acompañantes fueron encontrados al interior de dicha unidad, a tan solo unos kilómetros de donde se registró el ataque. La mujer fue identificada como Ada Jimena y su esposo con el nombre de Juan, hermano del diputado local Ocario García, quien falleció el 11 de abril de 2020 luego de algunas complicaciones médicas. A pesar de que las autoridades no habían confirmado la muerte del chino, elementos de las distintas corporaciones desplegaron fuertes operativos en las inmediaciones del servicio médico forense en Culiacán, para impedir el ingreso de los demás curiosos. El chino Antrax fundó la cédula denominada los Antrax, en 2008 creada para la protección de los hijos y el propio Ismael Zambada. En aquel entonces fue considerado uno de los grupos armados más sangrientos de la región. El 31 de diciembre del 2013 el chino Antrax fue detenido en el aeropuerto de Amsterdam y en el 2014 fue estradiado a Holanda hacia los Estados Unidos, donde se declaró culpable ante la corte de San Diego, por delitos vinculados al tráfico de drogas, pero recientemente, a punto de culminar su condena, escapó de prisión domiciliaria, donde se encontraba desde el pasado 3 de marzo.